Lo vemos sobre imágenes. Una joven madre dio a luz dentro de un vehículo de la propiedad de su tío, quien la trasladaba de emergencia al Hospital Honorio Delgado. En el trayecto, la mujer se le rompió la fuente, alumbrando a un bebé. Al llegar al área de emergencias del hospital, los médicos y enfermeras atendieron al recién nacido y a la madre, quienes fueron internados de inmediato y procedieron a realizar los respectivos... Estamos en vivo desde el hospital Honorio Delgado, Elpinosa, en el servicio de emergencia. En los segundos instantes, una mujer que llegaba de un taxi ha dado parto a un bebé. El bebé ya lo han ingresado. Hace algunos segundos los médicos, ahora van a proceder a ingresar a la mujer que dio parto en este vehículo que estamos observando en estos instantes. Felicidades para estar nuevo. Afortunadamente los médicos, el personal de...